No había cambiado el modo de comunicarse, aunque sí había cambiado claramente de opinión. La Presidenta introdujo esta mañana la idea, y extravió un pleno enseguida, de un asesinato. No fue un suicidio, la análisis del Presidente es que la denuncia de Nisman no tenía sustento, Castillo Naipes le dijo, y que efectivamente, como consecuencia de que no tenía sustento, Nisman fue asesinado para darle una envergadura política al caso que el caso en sí mismo no tenía. Ya sugerió nombres, usó seis páginas y media para decir esto, está bien, cada uno tiene su estilo, a mí no me gusta, pero no es el punto. Esta crisis tiene varios aspectos. Uno es el aspecto completamente policial, digamos, que a mí me resulta, no digo secundario, pero que no es el punto, no es lo que le pasa a la Argentina. A ver, está la pisada, el aire acondicionado, si Berni se contradijo, o si el cerrajero abrió la puerta y estaba la llave o no estaba la llave. Está bien, eso lo declarará la justicia. Y como ustedes saben, en la Argentina va a aparecer un cerrajero que va a decir lo contrario. Vieron cómo es esto, el caso García Belsun se va a poner de alguna manera. O tantos casos que hemos visto en donde hay pruebas para lo uno y para lo otro. Entonces está bien, el cerrajero se jugó la vida, dijo lo que le pareció, y después están todos los canales, todo el mundo viendo, a ver si el aire acondicionado, si el tubo, si la pisada, si el edificio, el park, le mandó una carta a los consorcistas. La verdad es que nosotros no tenemos un problema de consorcio acá. Tenemos un problema político de proporciones colosales. Yo no mezclaría semejante problema con el problema del consorcio, con las contradicciones del pueblo Berni, que es un papel obviamente bastante triste, o con los problemas vinculados a los detalles de si el edificio tenía un ascensor o cuatro, o había una puerta secreta o algo sobre el estilo. Acá lo que tenemos es un problema político importantísimo. Y ahora voy a hacer una segunda traducción de lo que la Presidente está diciendo en su carta, que me parece lo que quiso decir Asís, que lo dijo de un modo brutal, digamos, de que acá hay una crisis política de proporciones. La Presidente ha dicho en su carta, en el fondo, que acá están tirando cadáveres. Sí. Y ella ha sugerido que ese cadáver lo tiró este tal Estiuso, que viene a ser ahora un sujeto central en la Argentina y nadie lo conoce, excepto quién. O sea, ¿quién lo conoce a Estiuso? El gobierno. Cristina. Bueno, entonces, Estiuso podría argumentar también, eventualmente, que el cadáver se tiraron a él. Ahora, es alucinante esta especie de justa posición entre la clase de países con los que la Argentina ha empezado a hacer tratos, pactos y demás, con las cosas que pasan en esos países. Esta clase de situaciones, ¿pasan dónde? En Rusia pasan, donde matan a los tipos, en Irán, o en Irak, o en Siria, o en Venezuela, pasan esta clase de cosas. No pasan en los países normales. En Chile no pasan estas cosas. Bueno, entonces, a mí me parece que hay una crisis política fenomenal, y me parece que la Presidente vuelve a no estar a la altura de las circunstancias. Repetimos un comentario respecto al caso Nisman. Nisman no es una denuncia. Podrá tener más o menos fundamentos. Yo creo que es una denuncia más floja de lo que yo pensaba. Ahora, eso no quiere decir que Nisman, como fiscal, haga una denuncia floja. Porque es un fiscal, no es el juez. La denuncia puede ser una denuncia menos significativa de lo que pensábamos, excepto, insisto, que las grabaciones que están en el poder juez Lijo tengan una envergadura que desconocemos. Eso no lo sabe nadie. Nadie escucha la grabación. Hay tres o cuatro párrafos transcriptos en la denuncia Nisman, ciertamente pocos significativos. Yo no me creo que el problema argentino sea esteche. Ni siquiera me creo que sea de lía el problema argentino. Pero el problema argentino es otro distinto. Y la Presidente, probablemente sin quererlo, acaba de decir que, como ha pasado en otras épocas en la Argentina, se han empezado a tirar cadáveres. Y frente a semejante crisis, la traducción que hace mucha gente es que esto es una crisis política de proporciones colosales, así lo tradujo a su manera, y que, insisto, va mucho más allá del problema de la pisada, del aire acondicionado, del cerrajero, o inclusive del señor Berni. La Argentina tiene un problema muy grave. Y cuál es el problema grave? Es que ha colapsado, de arriba para abajo, y de derecha a izquierda, una manera estrafalaria de gobernar. Y la Presidente, frente a ese colapso visible, independientemente de qué clase de mano fue la que poteó el gatillo, o sea, la de un bando o la del otro bando, que francamente no lo podemos saber, la Presidente no está tomando decisiones en relación a esta clase de crisis. La Presidente se ha metido, lo que ha hecho, ¿sabes qué es? Se ha zambullido en ella. En vez de ponerse por encima y decir, bueno, mira, acá hay algo que no funciona. Hay un gabinete que no funciona. Hay una seguridad que no funciona. Hay un canciller que no funciona. Hay una inteligencia que no funciona. Y estoy rodeado de incompetentes, inoperantes, delincuentes, inútiles y asesinos. La Presidente, ¿qué hace en vez de ponerse por encima? Porque a ver, yo no creo personalmente que la Presidente mande a matar a nadie, ¿estamos claros? Yo no lo creo eso. Entonces la Presidente, en vez de ponerse por encima y sacar al país de esta basura, lo que ha hecho es zambullirse en ella. Esto es lo que estoy entendiendo con más claridad ahora. Por eso estoy ampliando mi comentario anterior. Entonces el Presidente, ¿qué hace? Bueno, se mete en el fango y empieza, ¿no? Que a ver si lo mataron o no lo mataron. Si lo mató uno, lo mató el otro. Entonces a mí me parece que lo mataron para joderme a mí. Y entonces el otro le dirá, no, me lo mataron para joderme a mí. ¿Entendés? Entonces el Presidente entra en este juego de que en la Argentina otra vez, lamentablemente, se están volviendo a tirar con cadáveres para zanjar controversias de carácter político y de cuestiones vinculadas con el poder. Y a mí me da mucha pena por el Presidente leer seis hojas y pico esta mañana donde el Presidente comenta en los diarios y presenta conjeturas que no tienen, obviamente, tienen tanto o ningún fundamento como las otras tantas conjeturas que dan vuelta para la Argentina, que tienen mucho o ningún fundamento. ¿Qué es eso? O sea, a ver, ¿cómo sabe el Presidente que lo mandaron a matar para presentar una conspiración? ¿Cómo no sabe? ¿Quién se lo explicó? ¿Por qué no cuenta eso en todo caso? Y en todo caso que cuente que esas personas son personas que están trabajando en el poder, no fuera de él. Porque si efectivamente es ese tal Estiuso, Estiuso era un tipo que hasta hace una semana y media era un tipo clave en el gobierno. De hecho, fue el hombre que, dicen los que saben, yo no conozco mucho ese mundo, que es el tipo que utilizó el gobierno para perjudicar la vida a todo el mundo. A Francisco de Narváez, a Enrique Oliveira, a yo no sé cuántos más. Entonces, a la Presidente lo que le está pasando acá es que se le volvió en contra una manera de gobernar. El formato, el tipo de gobierno, la clase de sospechas, las intrigas, la falta de diálogo, el hecho de usar una espía para ver si Massa va a ser candidato o no va a ser candidato, es una estupidez que revela hasta qué punto la Presidente vive en un aislamiento fenomenal, que tiene que recorrer una espía, ahora aparentemente un asesino, según ella, para ver si Sergio Massa iba a ser candidato a diputado. Entonces, lo que revela esta crisis no es un problema de pisadas, un problema de tubos de aire acondicionado, contradicciones del señor Berni o estupideces por el estilo. Lo que esta crisis nos muestra es una convulsión política, un colapso de la manera de ejercer el poder. Estamos claros que después de 12 años, faltando uno, va a ser muy complicado que ese modo de ejercer el poder cambie. Pero no sé qué es lo que... A ver, la Presidente podría intentarlo, siendo que de este modo ha terminado con esta crisis. O sea, a ver, ya ni Kicillofa este mal argentino, ya no nos importa ni el doble nada, allí no existe nada. Ni vudú. Ni vudú, todo ocupa completamente secundario. Entonces, la Presidente tiene que advertir que el país ahora está mirando la ESA y está esperando que tome determinaciones relacionadas con buscar un modo diferente de gobernar para que estas cosas no sigan pasando. A ver, voy a contar una infidencia, voy a decir si esto corresponde, para no llamar largamente con Sergio Massa, en privado. Y me dijo, ¿sabes qué? Esto recién está empezando. Y Massa tiene razón, ¿entendés? Porque cuando, como en los 70, si empezamos a tirarnos con cadáveres, estamos claros que Massa tiene razón. Esto está empezando. Entonces, Asís traduce esto diciendo, bueno, esto corapsó, hay que adelantar las elecciones. Bueno, yo no sé si eso es. Debería ser así o no, no lo sé. Y me parece que en la tesis de Asís va a chocar, en primer lugar, contra la propia Cristina, que no debe estar de acuerdo con semejante cosa, por supuesto. Pero efectivamente, la Presidente podría probar con un procedimiento distinto, siendo que este procedimiento de gobernar ha tenido estas consecuencias. Si el gatillo lo apretó el sector A, el B, el C, el D, o el piso 1, 2, 3, 4, 5 del poder, francamente no lo sabemos y probablemente no lo sepamos nunca. Porque empezamos con el cerrajero, la pisada, los cronistas, los movileros, la madre, la tía, la hermana. Ya conocemos cómo funciona eso en la Argentina. No va para ningún lado. Entonces, me parece que lo que está pasando acá es que el Presidente ha admitido esta mañana por ahí sin querer que la Argentina ha comenzado otra vez con esta práctica de tirarse con los cadáveres. O esta vuelta fue un fiscal, mañana será otro fiscal, después será un periodista, después será un empresario, vayamos a saber cualquier cosa. Porque claro, obviamente, de las deducciones que hace el Presidente y de sus particulares diagnósticos ocurren consecuencias. Los diagnósticos de Cristina no son inocuos, se traducen en acciones políticas. Si la Presidente supone que le han tirado un cadáver a ella y que esto es una conspiración de no sé cuál es el sector, pues me imagino entonces que ese concedente diagnóstico va a actuar. ¿Qué va a buscar? ¿Una casa de brujas? ¿Una persecución? ¿De imputarle, obviamente, a lo que ella entiende son sus obvios enemigos? El hecho de intentar perjudicarla es una deducción, a partir de este infantilismo, es una deducción lógica. También me parece que las crisis se resuelven de otra manera, empezando por advertir cuál es el verdadero causa. Y la causa acá es que efectivamente esta manera completamente delirante de ejercer el poder, con estos bandazos, esta gente, estos mangas de incompetentes, de gente que no puede ni hablar en público, de gente que no tiene credibilidad, de vicepresidentes corruptos, de negocios con los BAE, de fiscales que investigan y son a la vez investigados, de persecuciones de personas, acaba de colapsar. Y el cadáver de Nisman es la fotografía de ese colapso. Personalmente, a ver, el rol de Berni, o la pisada de vaya uno a saber qué personaje, a mí no me importa mucho en términos políticos. Algún día se sabrá o no quién mató a este pobre hombre, ¿no es cierto? Pero la Presidente me parece que en vez de ponerse por encima de los acontecimientos y tratar de sacar el país de este pozo en el que ha caído, lo que ellos ha hecho esta mañana con esta carta es zambullirse en él y meterse en el fango de todo el mundo a presentar responsables, obviamente completamente inciertos, conjeturas que en todo caso dan por un programa de radio como este, pero no para el presidente de un país, de un país que ha caído en una crisis profunda como consecuencia del modo en que es gobernado desde hace mucho tiempo. Y a mí me da mucha pena entonces que la Presidente en vez de salir por arriba de esta crisis se meta para abajo.